Yo sé cómo esto va a acabar, baby Eso no hay que pensarlo Dime cuánto te va a tomar, así Yo me voy preparando Y yo, pensando en ti solamente Y tú, pensando en mí de repente Dime lo que estamos haciendo, si Tiempo estamos perdiendo Tú, o si no soy yo Vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, baby Tú, o si no soy yo Vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, mi baby Que tú eres criminal, yeah Have you missed a minute for the name, yeah Just like baby blue, I'm pretty plain We go together, don't need anything, yeah Estás en mi mente Tú siempre presente Me pones caliente Y es evidente que cuando pasan las horas, yeah Time is the only thing left to waste Ya sabes, yo estoy de moda, papi Mejor si el tiempo nos sobra, yeah Yeah Vamos a ser cosas, tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas Tú me gustas